Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a estar hablando de varias noticias de la segunda temporada de Love by Change. Primero empezamos con la fecha de estreno. A ver, todavía no hay una fecha confirmada, pero el director de la serie dijo que ya como ahorita están iniciando los talleres, la serie podría emitirse en agosto y culminar en noviembre. Y de ahí continuarían con los fan meetings en Tailandia, pero todavía no es una fecha confirmada por esto del COVID y pues no sé, de repente retrasen el inicio de la serie y no sé en agosto sino en septiembre. Los chicos de Love by Change también van a cantar una canción. Creo que los que van a cantar son Ae, Ting y Kang, que son los actores, ¿no? Ming y Plan van a cantar una canción juntos, o sea, dúo. Y pues la verdad es que todavía no se saben noticias de qué va a tratar la canción y así, pero bueno, yo estoy emocionada porque yo no sabía que cantaban. Recién me he enterado que ellos cantan ya. Otra cosa es que también el director dijo que iba a salir Reminders 2, posiblemente a finales de este año, más o menos ya en noviembre, diciembre. Yo creo que ya en diciembre, creo, pero todavía no se sabe el elenco ni la sinopsis de la serie, no, o sea, solamente se sabe que ya está casi confirmado Reminders, porque no sé, de repente es en un cambio, ¿no? Nunca se sabe. Otra cosa también que vi es que el director... Estos perros... Bueno, otra cosa que vi es que... Ya, ya, ignoremos. Otra cosa que vi es que el director de la serie dice que va a haber una escena romántica entre Tim y Khan, donde Khan va a estar usando un delantal. No me pregunten de qué trata la escena, porque en realidad no sé, y eso que he leído gran parte del libro, todavía no lo termino, recién voy en el capítulo 70, así que no sé en qué parte, o no sé si se saltearon esa parte del libro, pero, o sea, del lugar donde lo estoy leyendo, lo estoy leyendo en Wattpad, pero no sé, hay una escena de un delantal, dice. Espoiléenme, por favor, en los comentarios qué escena es, porque no sé, no la he leído. Ya, otra cosa también es que... Chisme, chisme, chicos. En Twitter mencionaron que ambos están entrenando para que, pues, los personajes de Tim y Khan estén en forma, o sea, Min y Plan están entrenando. Min creo que tiene un gimnasio en su casa, y Plan está haciendo boxeo. ¿Boxeo? Creo que sí, boxeo está haciendo. Y, bueno, la idea es que entrenen, ¿no?, los dos, y que estén en forma, porque, ya saben, van a ser escenas íntimas. Claro, ¿no? Es la Pachain, ¿no? Obviamente no se va a ver, no se va a ver mucho. O sea, yo digo que van a ser bien fieles al libro, pero que también va a haber un montón de cambios por lo que va a pasar, ¿no? De que no va a estar Pete, no va a estar Sainz. Así que sí, van a ser varios cambios, ¿eh? Porque yo he leído el libro, y en varias escenas aparecen Pete, Ae, Tim y Khan juntos. Así que, no sé, o sea, aparecerá Ae solo, no sé. O sea, Pete también tiene varios diálogos con Tim y Khan. Así que, no sé qué van a ser, pero, bueno, ya, ya dejé el asunto por la paz. O sea, ya, trate de olvidar el hecho de que no va a estar Pete y que, no sé, puede, de repente hagan un cambio en la trama, ¿no? Ya, otra cosa es que, chisme, amigos, chisme, chisme. Le preguntaron a Plan en Twitter sobre a quién, o sea, a quién ama más, a Ming o a Tim. Y Plan dijo que a Ming porque Tim era un chico malo. Como les comentaba, también ya iniciaron los talleres, entonces hicieron un video de presentación, presentando a sus personajes. También se los voy a estar dejando en la descripción y también voy a poner un cortito aquí también para que lo vean. Otra cosa, amigos, que también quería decirles antes de que se me olvide, es que vayan a ver el nuevo drama de Ming, My Google Tea, que está bien gracioso. Solamente ha salido un capítulo hasta ahora, no sé exactamente qué día se estrene, qué día se estrene un nuevo capítulo. Pero bueno, yo supongo que ya cuando acabe My Google Tea ya va a empezar la Appa Change, así, ¿no? Ay, amigos, ponen tres de presión por My Google Tea porque, no sé, o sea, Ming es un personaje, es un personaje principal del drama. Pero, no sé, hay un triángulo amoroso entre él y Nick Kun, que es el otro actor. Estoy así con la intriga de con quién se va a quedar, con Nick Kun o con Ming. Los dos son tan lindos, no quiero que, no quiero que sopran. Pero bueno, ya, veré la serie, no tengo que ver la serie para ver con quién se queda. Y bueno, amigos, regresando ya al Love by Change, pues ya escogieron a los actores que van a ser el papá y la mamá de Tim. Y también va a haber un nuevo actor que va a ser el hermano de Tim. Ay, eso sí me agrada, chicos, porque el actor que hacía del hermano de Tim en la primera temporada, no me caía bien. No sé, no sé, el actor no me parecía ni siquiera lindo así. Y también el hermano de Tim va a tener un romance con, bueno, va a haber un nuevo personaje que se llama Hin. Que, no sé, o sea, me han dicho que ellos tienen su propio libro y así, pero la verdad es que no me interesa leerlo. Y ya pues, pero bueno, ya van a aparecer, ¿no? En la segunda temporada. Y también mencionaron que la segunda temporada no todas las parejas iban a tener un final feliz. Obviamente no tenemos que tener miedo porque Tim y Khan tienen un final feliz, así que tranquilos. Yo creo que el final triste que va a haber en Love by Change 2 va a ser el final del hermano de Tim, de Tool, con su romance con Hin. Yo creo que ellos van a tener un final triste. Otra cosa también que dijo el director, que de verdad me dejó en shock, es que van a grabar la escena final de Tim y Khan otra vez. O sea, la escena triste de Tim y Khan, la escena donde Khan le dice a Tim que quiere que solamente sean amigos. O sea, cuando lo rechazan, ¿no? Y Tim está llorando en su ducha. O sea, esa escena van a volver a grabarla. Bueno, o sea, de repente la escena de la ducha no, pero la escena donde terminan, o sea, donde Tim y Khan terminan como amigos nada más. O sea, esa escena van a volver a grabarla y a partir de ahí van a seguirla a continuación, ¿no? O sea, van a empezar de nuevo. ¿Qué hago con este peine? Van a empezar de nuevo con la historia. Otra cosa es que, chicos, ya creo que está confirmadazo que no va a estar Sainte en la segunda temporada. Porque hay una parte donde los actores leen el guión y Perth está leyendo. En una parte lee un guión y en el guión dice que, bueno, Ae dice que está extrañando a alguien mucho. Y obviamente es Pete, o sea, obviamente está extrañando a Pete. Ay, ¿saben? En el libro él se va a Alemania, pero él se va a Alemania ya casi por el final del libro. O sea, no se va a la mitad del libro, no desaparece. Él se va ya por la mitad, así que él se va ya por el final, digo. Entonces, no sé cómo lo arreglen, o sea, no sé qué onda, ¿no? Tendremos que esperar, ¿no? A que salga la segunda temporada. Y bueno, amigos, esas fueron todas las noticias. Espero en mi siguiente video que voy a estar contándoles spoilers del libro. O sea, como una primera parte, ¿no? Porque creo que todavía no he terminado de traducir todas las partes Tincan del libro donde estoy leyendo. Así que ya... Bueno, si quieren escucharlo, voy a hacer un video corto y voy a hacer el siguiente. Así que los espero ahí. Nos vemos.